En Congregación Mariana Trinitaria seguimos trabajando en todo el Estado de Hidalgo con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan. En esta ocasión nosotros sumamos esfuerzos con El Ayuntamiento de Santiago de Anaya, de la administración que encabeza nuestro presidente, municipal, ciudadano, Edgar Monter Ángeles, a través de su Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con Congregación Mariana Trinitaria, sumamos esfuerzos para construir el programa Trabajando Juntos por Santiago de Anaya, con el único propósito de contribuir al bienestar integral del mayor número posible de familias de este municipio de manera responsable y organizada. Trabajamos juntos para el mejoramiento de sus viviendas. Beneficiando a 126 familias del municipio de Santiago de Anaya, con 62 calentadores solares y 90 medios correctos de almacenamiento de aguas subsidiados. Invitamos a las familias a que se acerquen a la Dirección de Desarrollo Social para mayor información. Gracias Congregación Mariana Trinitaria por estos apoyos a estas familias santiagenses. Buenos días, nuestro mayor agradecimiento a la Congregación Mariana Trinitaria. Bueno, pues buenos días y gracias por el apoyo a la Congregación y al Ayuntamiento. Y a Congregación Mariana Trinitaria por estos apoyos. Gracias por el apoyo. Gracias por la oportunidad. Gracias Mariana Trinitaria. Congregación Mariana Trinitaria. 24 años construyendo un mejor futuro. Congregación Mariana Trinitaria. Gracias Mariana Trinitaria.